Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 17 de octubre del 2017. Medio hombre de Albert Vázquez. Hablemos del autor. Albert Vázquez es un escritor español, novelista, poeta, periodista, nacido en Rentería en 1969. Ha publicado libros de poema, narrativa. En fin, ha recibido varios premios. Premio en poesía. Fue editor, es editor de la revista Horizonte. También ha publicado una novela juvenil, Isabel y los monstruos luminosos. Pero ahora nos vamos a referir a la novela Medio Hombre. Una novela histórica excelente, de rápida lectura, pues atrapa al lector desde sus primeras páginas. Blas de Leso es medio hombre. Un estratega fuera de serie. Esta es su historia y la historia de una defensa heroica y singular. El sitio de Cartagena de India. Una novela de aventura y suspenso, en la que se hace una reconstrucción del hecho histórico con un ritmo trepidante. El escritor ubica al lector en las escenas narradas. Ya es como si viajaras en el tiempo. Albert Vázquez recrea un episodio inolvidable en la historia donde se impuso el ingenio. También se impuso el coraje. El almirante Blas Leso, con solo tres mil hombres y seis navíos a su cargo, se le ha encomendado la defensa de Cartagena de India. Y, frente a él, se prepara el desembarco más ausdaz de todos los tiempos. Inglaterra ha enviado doscientas naves y casi treinta mil hombres para arrasar la ciudad. Cualquiera de sus sanos juicios se hubiera rendido de inmediato. Pero Blas Leso no se rinde. Esta es la recomendación de Rosmarie Tapia. Jóvenes, es una novela muy interesante, es una novela breve, no es una novela larga. Es una novela donde ustedes no solo se van a entretener, van a aprender esa parte de la historia. Y esa es la recomendación que les hago en un día como hoy. Medio Hombre de Albert Vázquez. Y jóvenes, a leer. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.